Y hay una gran confusión con qué es el metal duro. En realidad son piezas de carburo de tusteno. El carburo de tusteno dentro de la naturaleza es lo más duro. El diamante es lo más duro, después viene el carburo de tusteno. Y entonces se han encontrado muchísimas aplicaciones, porque es evidente que industrialmente se puede fabricar más fácil que el diamante. La aplicación del tusteno y el carburo de tusteno es inmensa y se extiende por un montón de lugares. ¿Cuáles son las empresas en Argentina hacen esto? Hay dos empresas más, muy chiquitas. Una muy chiquita, otra no tan chiquita, pero con pocos futuros. Hoy nos encontramos que dentro de Latinoamérica somos la empresa más grande de fabricación de piezas de carburo de tusteno. Esto es porque nosotros crecimos y porque hay otras empresas que se fueron. Normalmente los que crecen en este mercado son las grandes empresas, que son grandísimas, o los productores chinos, que invaden con productos a muy bajos precios. Pero las empresas de nuestro tamaño tienden a desaparecer. Nosotros no solo no hemos desaparecido, sino que hemos crecido. ¿Cómo han pasado justamente en esta Argentina tan fluctuante, con tantas crisis durante tantos años, pero cómo han pasado esta pandemia? ¿Fue lo más complicado que le ha tocado atravesar? Así es mi experiencia empresarial, sí. Sobre todo porque era inédito y todavía hay muchísimas cosas de la pandemia que no sabemos, es decir, imaginémonos lo que no sabíamos hace casi un año que empezó este lío. Ya veníamos con una situación muy mala, teníamos esperanza que con este gobierno la industria se reactivara y cuando se empezaron a tomar las medidas para reactivar apareció esta pandemia que nos paró durante 4 o 5 meses, estuvimos prácticamente sin producir nada. Pero bueno, la hemos superado. ¿Cuál es la clave para poder pasar estos meses donde hicieron la facturación más baja en la historia de tantas? Bueno, nos ayudó mucho lo que hizo el gobierno pagando parte de los salarios con los ATP. Eso no pensábamos que iba a llegar y llegó, entonces eso fue una ayuda muy grande. Realmente redujimos todos los gastos, unos por obligación, como exportamos mucho, tenemos mucho gasto de viaje y ahora no se podía viajar. Achicamos los gastos, todo lo que podemos. Y nos pusimos a pensar en nuevos proyectos para presentar al gobierno porque suponíamos que iba a venir algún tipo de financiación más barata que la que había en el pasado y presentamos 3 proyectos en el gobierno y afortunadamente nos aprobaron el proyecto más ambicioso que consiste en comprar un equipo de altísima tecnología para aplicar nuestro producto que es el carburito austeno o el metal duro sobre cualquier superficie, haciendo una capa de metal duro. Entonces, en vez de hacer una pieza completa de metal duro, uno puede hacer una pieza de acero y poner una capa de metal duro con la dureza del metal duro, con la densidad del metal duro, etc. Lo que hace que la pieza sea más barata y tenga las mismas características que el metal duro. Y bueno, después hay una máquina corte láser para cortar chapas para recubrir para el agro. Una máquina de soldadura por plasma que también nos serviría bastante para el agro. Un galpón nuevo, etc. Así que es un proyecto bastante ambicioso. Por otro lado, ya habíamos presentado también un proyecto de generación de energía eléctrica por paneles fotovoltaicos. Y nos tomó de sorpresa ahora que en enero nos avisaron que estaba otorgado el crédito para la compra de los equipos. Así que estamos trabajando a full para ver si en 3 o 4 meses tenemos la planta de generación de energía funcionando. Pero vuelvo a repetir, todo esto lo hicimos más cerca de la ruina de la fábrica que de una cosa exitosa. Así que entiendo que tenemos alguna habilidad para presentar los proyectos y para que nos lo aprueben. Y también esto de hacer las cosas como tratamos de hacerlo en tantal, que es hacer las cosas bien, hacen que nuestros balances estén bien, que siempre demos ganancias, si hay ganancias, aparecen las ganancias en los balances, etc. Entonces es una empresa a la cual se le puede prestar dinero y se puede confiar en hacer un proyecto grande. ¿Se ha reactivado el mercado en qué proporción? Bueno, nosotros tenemos como objetivo este año tratar de vender lo mismo que vendimos en el 2019, que fue un año malo para nosotros, no fue un año bueno. Pero no queremos ser demasiado ambiciosos en nuestros objetivos. Si lográramos vender lo mismo que vendimos en el 2019 estaríamos bien. Si tomamos febrero va a ser mejor que el 2019, pero no sabemos si esto se va a sostener o no. Daría la impresión que se activó toda la industria del petróleo, que está funcionando mejor. Y hay una serie de clientes que tienen algunas dificultades para importar. Casi todos nuestros productos, la competencia es con la importación. Así que en la medida que hay alguna dificultad para importar, los clientes vienen a comprarnos a nosotros. Así que en ese aspecto vemos posibilidad de que se reactive. Pero tenemos un objetivo que es igualar las ventas del 2019 que no fueron demasiado buenas. ¿Cuáles son condiciones actuales macroeconómicas a nivel mundial y a nivel país? Nosotros estamos con una sorpresa de que el mercado brasileño está muy bien. Nosotros tenemos una sucursal, una fábrica en Brasil, por primera vez el año pasado ganó plata. Y parte de la producción que no puede hacer la planta de Brasil la estamos haciendo acá. Y además tenemos clientes que atendemos directamente desde acá. Así que nuestro principal mercado, que es Brasil, está muy bien. Este mes estamos haciendo la primera exportación a Estados Unidos, lo cual nos llena de mucho orgullo. Es muy chiquita, pero es la primera. A una planta del grupo Tenari de Siderca, que está en Estados Unidos, que nos ha comprado un pequeño lote de piezas. Estamos vendiendo bastante bien en México. En general, las exportaciones están acompañando a la reactivación del mercado interno. La empresa es muy reconocida a nivel nacional, por funcionarios del área, por otras empresas, por analistas económicos. ¿Siente ese reconocimiento también en la zona, en Santa Rosa de Calamuchita? Es decir, tenemos esta empresa que es única prácticamente en el país acá, que exporta, que le da trabajo a casi 70 familias. Yo creo que sí. No sé si todo el mundo sabe lo que hacemos. Pero, bueno, tenemos mucho apoyo del Intendente. Tenemos la gente en general. Creo que tenemos, gozamos de buena opinión en general de la gente. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. A veces salen como uno las quiere hacer y a veces no salen. Pero siempre estamos tratando de hacer las cosas bien. Y sí, yo me siento muy orgulloso de la empresa que logramos construir y del prestigio que hemos logrado ir acumulando.